antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo quizá lo primero que te viene a la mente al escuchar la palabra cacao es chocolate es natural la mayoría de los productos derivados de este fruto resultan en una extensa variedad de estas delicias sin embargo las propiedades del cacao antioxidantes antiinflamatorias fuentes de calcio fósforo cobre hierro y dopamina lo hacen un ingrediente versátil y benéfico para muchos otros usos pero conoces tú su historia en el 2013 durante el tercer encuentro internacional de arqueología amazónica celebrado en la capital de ecuador un equipo de arqueólogos ecuatorianos y franceses presentaron evidencias de que el cacao se cultivaba y se consumía hace 5500 años en la región de lo que actualmente es la provincia de zamora chinchipe en la amazonia ecuatoriana por la cultura mayo chinchichipe marañón en este estudio se encontró también abundante evidencia de intercambio comercial con las culturas de la costa lo que supone la más antigua evidencia del uso del cacao como mercancía el instituto nacional de antropología e historia de méxico publicó estudios de las universidades en los que los análisis de carbono 14 aplicados a una vasija encontrada en las excavaciones de cerro manatí en veracruz determinan que está datada de mil 750 y contiene restos de teobromina componente que indica la presencia de cacao los estudios arqueológicos de honduras ratifican que ya en el 1000 se consumía el chocolate en la región y que probablemente en esta donde el consumo se inició hacia el 1500 y que fueron los olmecas de la costa del golfo de méxico quienes descubrieron el proceso para preparar el chocolate el apetito de la cultura maya en especial de la nobleza por las bebidas elaboradas con cacao está muy bien documentado hay registros que indican que en el 450 se colocaban vasos llenos de infusiones de cacao en tumbas de los reyes mayas existen pasos con textos jeroglíficos en los que se describe el sabor textura y preparación de estas bebidas aunque difieren notablemente del chocolate moderno el cacao no se produce naturalmente en las zonas del petén y del norte de yucatán zonas donde floreció la cultura maya más avanzada lo que hace suponer que la alta demanda por cacao en estas zonas fue un detonante comercial los 8 mayores países productores del mundo son en orden descendente costa de malfil gana indonesia nigeria brasil camerún ecuador y malasia estos países representan el 90% de la producción mundial los principales productores son también los mayores exportadores con excepción de brasil y malasia cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su producción en américa latina por ejemplo las exportaciones de cacao de república dominicana superan a las de brasil